Se abrieron las puertas, muy mal para la hermandad, peor aún para el 1, Princess Analia está quedó eliminada en el último lugar. Por el centro de la cancha White Connery se viene al primer lugar, coloca tres cuerpos sobre Pacific Queen en el segundo, en el tercero seductora, en el cuarto lugar la de Pau, en el quinto recupera la hermandad, hacia el sexto lugar, medio de la baranda interior, lo está haciendo el equipar la puntura, penúltima Honor Road, última, cerrando filas, Princess Analia, del primero al último, hay aproximadamente unos 25 cuerpos, al frente domina con facilidad White Connery con unos 5, 6 cuerpos en la punta, hacia el segundo lugar, vienen atacando, seductora, giraron la última curva, ya estamos en plena recta definitiva, y entro sola en la punta White Connery, para el segundo Pacific Queen, para el tercero seductora, en el cuarto lugar la de Maru, 100 para la sentencia y difícilmente derrotan a la pupila de Henry Trujillo, de punta a punta las galopó White Connery. Segunda Pacific Queen, el tercero seductora, cuarta la de Maru, quinta Princess Analia, en las restantes posiciones la púscura, penúltima Honor Road, ahora es que viene pasando la meta el 2, la hermandad. La partida, sin embargo, esta llegó al final, atropelló con éxito para ubicarse en la quinta posición, y enereza en el terreno de la recta definitiva, y entró sola en la punta, la pupila de Henry Trujillo White Carly, galopando, gana esta primera carrera de la 35ª reunión, que le acaba de ir. Bien, ahí está la ganadora en el paddock, son protagonistas desde la primera carrera de Will Carly, con el jinete Richard Pérez, entrenamiento de Henry Trujillo, la yegua Will Carly, con el número 5. Primera ganadora en el programa, número 5, Will Carly. ¡Gracias! La 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 Gracias por ver el video.